RCG Noticias El poder, que tienen la mayoría Tanto en la Cámara de Diputados Como en la Cámara de Senadores Pues nos puedan ayudar a jalar recursos Para hacer obras para la gente Al final de cuentas es para la gente En el esquema que ellos quieran poner A mí lo que me interesa es que llegue el recurso Y si hagan bien las obras para la gente Y así las hacemos nosotros Si las hace el Estado, la Federación No importa, lo importante es que se haga Entonces pues ahí Hay el apoyo de las bancadas de Morena Que son los que tienen mayoría Y son los que deciden junto con el presidente Si mandaron los recursos a Saltillo También no descartó la posibilidad De que haya recursos económicos federales Dirigidos a Saltillo Y que estén en peligro de caer en su ejercicio Pero lo que he leído A través de ustedes, de los medios Es de que hay posibilidades No sé en qué se base O cuál sea la cuestión técnica Pero quienes le conocen el tema Dicen que hay posibilidades de que sí Con la imagen de Miguel Cerda Para RCG Informo, Enrique Hurtado